Un año más nos reunimos aquí para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que estableció la Asamblea de Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de la violación de los derechos de las mujeres. No podemos ni debemos olvidar que este año ya han muerto 43 mujeres víctimas de la violencia machista en España. El horror que ya sufrieron requiere nuestro recuerdo, pero sobre todo requiere nuestra acción. Es necesario repetir una y mil veces la importancia que tiene que las mujeres denuncien. Hoy tenemos que decirles que solo tienen que coger un teléfono y marcar el número 012 para que toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid se active. Ese número ha recibido muchas llamadas. Demasiadas. Más de 5.000 solo este año. La Comunidad tiene 25 centros asistenciales preparados para acoger a las mujeres que lo necesitan. Solo en 2012, 1.600 mujeres y sus hijos han encontrado en estos centros refugio y una defensa frente al peligro que sufrían en sus hogares. Este año hemos atendido a más de 5.000 mujeres y 182 menores en nuestra red de puntos municipales. Hemos gestionado más de 3.000 órdenes de protección. Hemos puesto en marcha el servicio de orientación jurídica que desde este verano ha atendido a más de 200 mujeres. Hemos dado formación específica en violencia de género a 2.750 policías. Hoy nos hemos reunido para hacer claramente visible que el Gobierno de la Comunidad, la Asamblea de Madrid, las instituciones y sobre todo la sociedad madrileña rechazan la violencia sobre las mujeres.